Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radiofórmula.mx Bienvenidos al Jueves Retro de Fórmula Espectacular. Angélica María con Johnny el Enojón. Les da la bienvenida en este nuevo horario de 3 a 5 de la tarde. Yo soy Flor Rubio y les invito a que se queden con nosotros las próximas dos horas porque le garantizo se van a enterar de todo lo que está ocurriendo en los espectáculos en nuestro país y Allende en las fronteras. Saludo a mis compañeros que miren ya lo oyeron. Le andaba por hablar después de escuchar a Angélica María. Mario de Marreguera, ¿cómo estás? Sí, claro. Es el himno de Juelito, esa canción de Juelito Farris. ¿Cómo no? La voy a reconocer enseguida. La famosa Johnny el Enojón fue el segundo gran éxito de Angélica María después de Eddie Eddie. Siguió con Johnny el Enojón. Fueron dos exitazazos de su disco que trajo como seis o siete éxitos. El primer LP de Angélica que duró durante dos años o tres ese LP para que saliera el próximo. Lo explotaron y lo... Oye, pues yo les voy a comentar de que lo que son las cosas mientras nosotros como nos sacábamos las vestiduras por el romance entre Irina Baeva y este... Gabriel Soto. Y Gabriel Soto pues ahora resulta de que ya se fueron a... Ya se fue a España ahorita Irina Baeva a comprar su vestido de novia mientras que pues Sierra Lynn pues está feliz de la vida con su nuevo romance con el venezolano Alejandro Nones que los han captado sobre todo en Miami los captaron en estos últimos días. Y mira, pues todo se acomoda, ¿verdad? Todos felices y contentos. En un ratito nos cuentas, querido Mario. Saludo también a Joel O'Farril. ¿Cómo estás, Joel? Hola, mi querida Flor. Don Mario, muy buenas tardes a todo el público. Como siempre, felices de estar con todos ustedes. Con Angélica María de Arranque no se puede estar triste en realidad. Lo que sí nos tiene un tanto afligidos es, por supuesto, la salud de doña Susana Dosamantes que esta mañana nos enterábamos pues tiene cáncer de páncreas. Ella se atiende en Miami y aquí le vamos a tener algunos detalles que a esta hora nadie ha contado. Nosotros aquí los tenemos de cómo la señora Dosamantes está enfrentando la enfermedad y también el resto de la familia. Claro. Efectivamente, una noticia que nos cimbró muchísimo. Les voy a leer el comunicado. La actriz mexicana Susana Dosamantes ha sido diagnosticada con cáncer de páncreas y ya se encuentra residiendo el tratamiento adecuado y ambulatorio en el Hospital Mount Sinai en la ciudad de Miami. Sus hijos, sus nietos y toda su familia están unidos y enfocados en su recuperación y con plena confianza en el equipo médico que la asiste y que cuenta con la máxima experiencia en este tipo de cáncer. Pedimos a nuestros compañeros de la prensa de la manera más atenta posible el respeto que merece este tipo de situación, evitando especulaciones falsas e innecesarias. Les mantendremos informados según vaya evolucionando y agradecemos de antemano todas las muestras de apoyo y cariño recibidas. Gracias por todo el amor y apoyo que siempre nos han mostrado firme Enrique Rubio y bueno, es un comunicado que aclara la situación. Ayer tocamos este tema en el programa porque yo les comentaba que en el segmento de Chisme No Like en Venga la Alegría, Elisa Beristain y Javier Seriani habían hablado de una afección en el páncreas, se reservaron mencionar la palabra cáncer por respeto a la familia y bueno, pues por la tarde todo el mundo comenzó a movilizarse para preguntar sobre el estado de salud de Susana Dos Amantes. Fíjense que por la tarde su oficina y su manager todavía decían que estaba en Europa, que no podía dar entrevistas, que estaba alejada de los medios por la misma razón de la secrecía de la serie y evidentemente, bueno, pues estaban ocultando la información, pero cuando Enrique decide dar este comunicado a la revista ¿Quién? pues tienen que desdecir su primera versión y reconocer la situación de salud que está viviendo Susana Dos Amantes, Joel. Así es y es que lo que sí las puedo confirmar, sin ánimos de especular, pero sí es información que tengo bien confirmada por tres fuentes cercanas a la familia Dos Amantes, es que primero efectivamente no había una postura clara, la familia como tal, la familia no tenía muy claro lo que se iba a hacer después de la noticia que dio a conocer Javier Seriani y entonces por eso es que de pronto hubo esta versión, fue a eso de las siete, probablemente ocho de la noche cuando ya se tuvo un poquito más de luz en lo que se haría y de hecho fue, según me cuentan, por el propio deseo de Doña Susana Dos Amantes, quien le pidió a sus hijos salir a comunicar esta información, el elegido para hacerlo pues fue Enrique Rubio, me cuentan que según lo que dice la familia a su gente más cercana, las noticias son buenas para Doña Susana, lo que le dicen los médicos del Monte Sinaí de Miami es que el cáncer se ha detectado a tiempo y que aunque sí, el cáncer es un cáncer de páncreas, es muy complicado, es un proceso largo, es un proceso probablemente doloroso, pero hay grandes esperanzas y además hay que considerar también que Doña Susana Dos Amantes lleva una vida muy saludable, que lleva, que tiene armonía en su vida y que ha cuidado mucho diferentes aspectos de su vida, eso por un lado les cuento, por otra parte también les puedo decir que Enrique Rubio se encuentra tranquilo, se encuentra de buen ánimo, se encuentra optimista, él se ha volcado a apoyar a su mamá y lo que me dicen también es que Paulina Rubio en contraste con Enrique está un poco más tocada con sus emociones, más, mucho más sensible, me dicen que incluso un poco irritable y que, y que bueno, Paulina es la forma en la que pues ella ha manifestado su propio proceso al enfrentar la enfermedad de su mamá Flor y bueno, aquí nada más decir una cosa, revisando las redes de Doña Susana, que hay temporadas en la que ella es muy activa, ella en marzo, a principios de marzo posteó un mensaje en Instagram que decía que pase lo que tenga que pasar, no sé si se refería a esta situación, pero bueno, pues ahí está su mensaje, es el penúltimo que ha postado porque luego hay otro de abril que nada tiene que ver con, con esta situación, ni con cualquier indicio, pero bueno, pues le mandamos por supuesto todos los deseos de recuperación y un abrazo profundo a Doña Susana y a su familia, Flor. Oye Flor, y ahora comprende uno por qué suspendió pues este, esa presentación que iba a tener Paulina con Alejandra Guzmán a última hora, ¿no? Yo creo que ya venía arrastrando este, esta preocupación tan grande de su mamá, ¿no? Creo que no tiene que ver la cancelación con la enfermedad de Susana porque, como dice el comunicado, es ambulatorio el tratamiento, es decir, no está internada como se creía el día de abierto. Pero bueno, pero de todas maneras te preocupa muchísimo, ¿no? Ah, no, sí. Y te desmoraliza. Pero en todo caso lo que creo que está afectando es su estado de ánimo, ¿no? Y por eso es que todos los medios hablan de que no hay, de que no hay química entre Alejandra y Paulina. Bueno, es que Paulina tiene sobre la espalda un montón de problemas que le están impidiendo probablemente concentrarse. Chapaneco ya está conectado y quieres participar, Chapaneco. Ya, hola mi querida Flor, aquí estamos. Pues bueno, vamos a traer mucha información, pero no los interrumpo. Continúa, Flor. Sí, pensé que tenías un comentario sobre Susana. Ah, no, bueno, la noticia es que, bueno, lamentablemente, pues ya se dio a conocer de que Susana está atravesando, pues ahora sí que enfrentando el cáncer de páncreas, pues tiene 74 años. Podremos decir que todo es una señora joven dentro de todo. Ojalá que pueda sobrevivir esto, Flor, porque el páncreas sí es muy, muy delicado. Es distinto al del riñón en que tienes dos riñones, ¿verdad? El páncreas sí es de lo más fuerte que hay, pero pues mira, siempre hay milagros, Flor. Siempre hay milagros. Sí, tiene una palabra. Aquí el cue lo dio Joel, si se detecta a tiempo, hay muchas esperanzas. Y el comunicado de su hijo Enrique es muy esperanzador. Es decir, ella no está viviendo una fase terminal, no está hospitalizada, no está sedada. Ella está enfrentándolo con un tratamiento ambulatorio, me imagino con fuertes quimioterapias, pero si detectas el cáncer a tiempo, pues creo que hay esperanza y esa sería la buena noticia. Vamos a la pausa, si les parece, ya comenzamos. Regresamos en un momento, no se vayan. Ya estamos de regreso en nuestro Jueves Retro de Fórmula Espectacular, Joel. Y bueno, tú nos puedes comentar hace unos momentos, cuando arrancó el programa Ventaneando, tuvieron una pequeña llamada grabada con Susana Dos Amantes. Sí, y básicamente en este audio, pues doña Susana comenta que está en este momento en el hospital, que le están practicando estudios, pero dicen que su voz se escucha de una mujer entera, que se escucha fuerte. Entonces, bueno, me parece que todo esto es muy alentador y en ese ánimo estamos, en el ánimo de que las noticias sean lo más optimistas y lo más positivas posibles. Claro, deseamos de todo corazón. Y además, Susana es una mujer que se entrega, ¿no? Se entrega para los medios y en cuanto ella esté lista, seguramente comenzará a dar algunas entrevistas, pero también hay que darle su espacio, ¿no? Hay que darle su tiempo ahora que se dio a conocer la noticia. Pero bueno, vamos a otros temas, si les parece. Me llama mucho la atención tu nota, Joel, alrededor de Mónica Noguera. Sí, fíjate que desde ayer se empezó a comentar que Mónica Noguera se iba de primera mano y hace algunos minutos, justamente cuando comenzaba el programa encabezado por Gustavo dos Infante, bueno, pues ella confirmó la noticia, se va de este programa, no dio alguna razón en específico, no fue clara, ni siquiera dieron una fecha ya de la salida definitiva. Lo que se adelantó es que la próxima semana viajará a Madrid, al parecer allá realizará algunas entrevistas y pues también dijo que aunque se va de este programa, no se va de Imagen Televisión. Dice que espera ella seguir apareciendo en alguno de los programas de Imagen, lo cual me lleva a mí a pensar que es una decisión probablemente que hayan tomado los ejecutivos del canal para incluirla en algún otro programa. Flor. Ahora, este viaje a Madrid es para generar contenido ya para otro programa, me imagino, ya no para de primera mano. Eso no lo tengo claro porque incluso al aire la propia Mónica pidió autorización para adelantar los detalles del viaje y le dijeron que no, entonces ahí ella guardó silencio, no dijo gran cosa respecto a este viaje. Vaya que es una sorpresa, ¿no? Porque formaba parte del equipo desde el inicio, Mario. Así es, digo, realmente cuando yo también me di cuenta y dije, bueno, ¿qué pasó aquí, no? Como que está deshaciéndose pues muchas cosas de Imagen Televisión a raíz de la salida de este productor chapaneco paisano de nuestro equipo. Andrés Tobás. Ajá, exactamente, como que se están yendo muchas gentes, se hablan de muchos despidos, en fin, no sé, como que hay reacomodos ahí raros, pero sí, lo de Mónica sorprendió porque pues era un pilar que ya sonó dentro de segunda mano, ¿no? Ahora, ¿qué lectura le dieron? Es importante ustedes que lo vieron. ¿Qué importancia le dio Gustavo Adolfo y el resto de los compañeros? ¿Cómo estaban las miradas, Joel? Bueno, de hecho fue con esa información fue con la que Gustavo abrió el programa, fue lo primero que quiso tratar. Lo trataron de una manera rápida, te digo, no profundizaron realmente ninguna de las dos partes, ni Mónica ni Gustavo Adolfo intentó dar los motivos por los que Mónica se va, simplemente lo confirmaron y listo. Yo creo que la noticia habrá ocupado los primeros tres o cuatro minutos del programa y nada más. Mónica estaba agradecida con Gustavo Adolfo, dijo que por él había llegado a Grupo Imagen. Gustavo Adolfo le bromeaba un poco porque decía, bueno, tú esperas quedarte en imagen, pero a ver si los jefes te quieren, ¿eh? Y se empezaba a reír y todo esto, ya sabes, en tono de broma. No sé si entre broma y broma la verdad se asoma, no sé si en esta ocasión aplique, pero me parece que le dio la importancia porque pues es una de sus conductoras y a lo que sigue, a los temas del día. Bueno, también hay que recordar, perdón Chapa, que ella sigue en el programa Que Chulada. Está dejando de primera mano, continúe en Que Chulada y estoy casi segura que lo que va a ir a hacer a Madrid son entrevistas y que ha propuesto a Grupo Imagen hacer justamente entrevistas con personalidades de la música chapa. Sí, mira Flor, definitivamente yo siento de que no va a ser muy difícil que alguien ocupe el lugar de Mónica Noguera, porque como conductora, como presentadora, dentro del equipo que tiene Gustavo Adolfo, ya sabemos que Gustavo es muy, muy aguerrido, muy picoso, muy picante. Este, definitivamente, Mónica Noguera no solo era la que le ponía como elegancia, era la otra parte que le ponía la elegancia, como la mansedumbre, como que controlaba, si por un lado Gustavo ya sabe siempre la polémica, ¿no? Con sus entrevistados que siempre le están reclamando, ella era esa mansedumbre, esa es la palabra, ¿no? Entonces le daba como ese toque así, como chic al programa, creo que va a ser muy difícil ocupar ese lugar para tener el equilibrio. Por otra parte, sí, Flor, me suena muy raro de que vaya a Madrid a hacer entrevistas. ¿A quién va a entrevistar? O sea, a los mexicanos que triunfan en Madrid, yo creo que los puede entrevistar en México. O a los españoles, digo, Miguel Bosé vive en México. No hay tanto español así como que nos interese que venda en México Pablo Alborán, solo cuando vienen sus giras, porque, o sea, no, como que no, todavía no me cae el 20 realmente. Yo creo que debe ser algún curso o algo que va a tomar especializarse allá para regresar con ese proyecto a México, Flor. Pues podía ser cualquiera, Rosalía, Alejandro Sanz, David Vidal. La propia Belinda, ¿no? Que ahorita está por allá. Exacto, la propia Belinda. Pero ellos viven en Miami, a excepción de Belinda. Belinda está en México, pero David Vidal, Alejandro Sanz, ellos se la pasan en Miami, Flor. Porque aquí está la chamba en América. Alguien irá a buscar a Madrid. Así es. Yo lo que sé es que Mónica es muy apreciada en Grupo Imagen. Ella tiene un contrato en la empresa y seguramente, además de que chulada, pues le tendrán preparado algún otro proyecto. Creo que ella vendría muy bien en el programa de la mañana, sobre todo ahora que se fue Luz María Cetina. No sé si viste también. Ah, sería bonito. Muy bien. Fíjate que, de hecho, en una de las cosas que dijo Mónica al aire, eso comentó que ojalá de pronto la pudiéramos ver en un programa como Sale el Sol. Eso sí lo dijo tal cual, Sale el Sol. Ajá. Es como, para mí, Mónica Noguera es como la hermana secreta de Marilyn Benson, ¿verdad? ¿Por qué, don Mario? Por el cabello. Por el cabello oscuro. No me parece que se parezcan, pero bueno. Ay, sí, 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 sí. El Flor se parece mucho. Siempre lo he oído. Siempre la han puesto así. Si le quitas toda la cosa a Marilyn, si se parecen, fíjate. ¿Tú crees? Bueno, Mónica es muy guapa. Es muy guapa, Mónica. Sí, igual, con mujer y con maquillaje, lógico, es muy distinto a Marilyn. Pero así, altote, es... En fin, como... Yo siempre he oído esa comparación que le han hecho a Mónica con Marilyn Menz. Bueno, y también hay que decirlo. Creo que la participación de Mónica termina justamente esta semana. Por eso ya lo adelantaron, porque se va de viaje. Iba a terminar todo abril, hasta donde yo había escuchado. La verdad es que ya había escuchado esta información. No la había compartido porque no tenía la certeza de que fuera a ocurrir. Pero hasta donde sé, ella tenía planeado quedarse todo abril. Por lo visto no, se va antes a Madrid, se va a Europa. Y también hay que decirlo, Mónica es una mujer de mucha paz. Los programas de espectáculos para ella, sin duda, son un reto difícil. Mantenerse en una misma línea de equilibrio, de acuerdo a lo que ella es. Y lo que también lo había escuchado sin afirmarlo, es que la relación con Gustavo estaba un tanto ya fracturada. No era mala, pero sí ya no era la misma. Pero tampoco buena. Y que bueno, ella está muy agradecida e insisto, ella es una mujer de paz. Gustavo Adolfo es un hombre de paz también y sobre todo con su equipo. Pero a veces las relaciones van cambiando con el tiempo y sobre todo con la convivencia de todos los días. Entonces creo que de ahí viene motivado. Y por otro lado, pues el deseo de Mónica de hacer otras cosas. Insisto, porque lo suyo, lo suyo, no es la polémica de los espectáculos, Joel. Dime. Atando cabos, Imagen TV va a transmitir este año los premios Platino. Me parece que será el primer, no sé si es el primero o el segundo domingo de mayo. Y entonces supongo que Mónica se irá a hacer algunas entrevistas a los premiados, a los organizadores de estos premios que nuevamente tendrán la sede en España. Yo creo que por ahí va la cosa. Oye, por otra parte, me encantó el calificativo que le dio Chapaneco a Mónica. Masedumbre, ¿no? Sí, sí, claro. Sí, o sea que viene siendo como Chapaneco en TV Notas. Era el toque chic que le daba la revista con sus cosas que él hacía, ¿no? No, yo me refería a la mansedumbre, esa, esa, este, bueno, es que eso ya lo traes, ¿no? De no entrar en la polémica. Bueno, te digo, pues acuérdate tú, todos tus reportajes que hacías, que a Lenita Garro, que a Lenita Paz, perdón, que a las niñas cuevas, le dabas ese toque que, la verdad, antes de ti no lo tenía la revista. Es como don Mario de la Reguera, muy espectacular. Gracias, Mario. De todas maneras, gracias, Mario. También Mario le da un toque chic. Vámonos a la pausa comercial. Mónica Noguera se va de primera mano y Atala Sarmiento regresa a Televisión Azteca. Al volver de la pausa hablaremos sobre ese tema, así que ni se le ocurra cambiarle. Ya estamos de regreso. Ya estamos de regreso, Mario, ¿qué estamos escuchando? Está bien retro esto, Iván, ¿qué te pasa? Sí, pues totalmente de muy sesentero, de ese leno, que la chica de la butita, fíjate que esa canción fue muy famosa, se oyó bastante en una época y ya tenía tiempo, aunque el leno tuvo otros éxitos. Creo que una que se llamaba Tres Palabritas, también era de él, que también se escuchó mucho, pero esa también entró entre el hit para ir de las diezmas que publicaba notitas musicales. Me confieso un ignorante, Flor, de este intérprete. Total leno. Sí, fíjate que no me significó. Significó, normalmente cuando escucho los temas, igual y no me sé el nombre del intérprete, pero me trae algún recuerdo y sé que lo escuché en la radio. En este caso, este sí me significó. El leno no estaba en mi disco duro. El leno con H. El leno con H. Bueno, vamos a continuar esta mañana. En Venga la Alegría, justamente, dimos a conocer quiénes son los conductores de Soy Famoso, Sáquenme de Aquí. Y explotó la información porque ya se sabe, ya saben todos ustedes a esta hora del día que los conductores son Horacio Villalobos y nada más y nada menos que Atala Sarmiento. ¿Cómo les cayó la noticia, Mario? Pues la verdad que sí fue sorpresa y sobre todo porque el retorno de Atala Sarmiento por la Puerta Grande en un programa superestelar, pues la verdad que me dio mucho gusto, ¿no? Porque ella es encantadora y la verdad que su casa es de verazteca y qué bueno que regrese y que la arropen los directivos y que la volvamos a ver al aire, que ya tenemos ganas de ver algo de ella, ¿no? Bueno, los demás, ¿qué dicen, Joelito? Bueno, la verdad es que me gusta que Atala esté otra vez en TV Azteca, definitivamente. Después de un paso, que hay que decirlo, fue muy accidentado en Televisa, ¿no? Como que nunca terminó de cuajar. Bueno, ahora regresa a lo que ella dice es su casa y entonces esa parte está bien padre y yo creo que es una decisión muy atinada porque la personalidad de Atala es muy juguetona, es muy genuina, de pronto se puede poner muy divertida o de pronto también puede lanzar algunos comentarios en un tono quizás un poco más, no sé si agresivo, pero sí más combativo. Entonces me gusta, creo que le va a dar una sazón picocita a esta emisión de Soy Famoso, sáquenme de aquí. Creo que le va a caer muy bien. Y bueno, pues, ¿qué más te digo, no? Yo creo que ha levantado mucha expectativa y seguramente ya con el solo anuncio de Atala, pues habrá mucha gente que voltee a ver este nuevo formato que está al aire a partir del 4 de mayo. Oye, para mí fue sorpresa, fue sorpresa, ¿sabes quién? Horacio Villalobos. Porque yo pensé que iba a ser Mauricio Mancera, el conductor, fíjate. Ajá, chapa. Mira, la verdad que a mí la sorpresa esta, yo dije, wow, sorpresa lo vi, lo asimilé como un regalote, pero un súper regalo que le dieron a Tala Sarmiento. Después de que se haya ido de TV Azteca, que estuvo en los pasillos de Televisa, y realmente ahora que los ejecutivos la vuelvan a contratar ahí mismo en TV Azteca, se habla de que ella dejó una muy buena trayectoria, se habla que dejó las puertas abiertas, las dejó muy bien abiertas, y regresa. Este tiempo, que será como año y medio que ya lleva fuera o dos, ya fuera de TV Azteca, creo que le sirvió de una forma... Ah, desde 2018. 18, casi cuatro años. Creo que le sirvió para quitarse un poquito el vestuario de Ventaneando. No es fácil quitárselo, sobre todo ella, que la verdad ya era un personaje importante dentro de Ventaneando. No es fácil quitárselo. Pero esperemos que sí se lo haya quitado, porque para esta nueva faceta se necesita, sí, la misma Tala Sarmiento, divertida, jocosa, pero ya sin la camiseta, sin toda esta parafrenalia que le conocemos de Ventaneando. Bueno, eso seguramente será, y yo creo que la pareja es bastante efectiva en el sentido de que los dos son expertos de espectáculos y van a manejar gente conocida, gente famosa, ¿no? Y eso le va a dar un doble picor. Ya de por sí el show tiene retos extremos y demás, el hecho de que Tala y Horacio tengan fresco quiénes son, quién es su familia, qué escándalos tienen, qué polémicas tienen, yo creo que le va a dar una gran capacidad de improvisación a ellos como conductores, Mario. Sí, totalmente. Y ahora sí, con la garantía de Horacio, que quieras o no, pues es un personaje, se la sabe de todas, todas, entonces pues vaya, estuvo acertado, pero no sé por qué pensé que iba a ser algo también sorpresivo el conductor y no sé por qué también pensé en mi paisano, Mauricio Mancera, porque son muy amigos a Tala y él, ¿verdad? Ajá. Ahora, además de los conductores, también se dieron a conocer los nombres de los participantes. Les doy rápidamente la lista. Ya sabíamos de tres que se dieron a conocer en Venga la Alegría, Apio Quijano, Alfredo Adame y su novia Magaly Chávez. Esos tres nombres ya los habíamos comentado aquí, ¿verdad, Joel? Sí, ayer mismo. Efectivamente. Y se suman Oscarín, que es uno de los destrampados que vemos todos los días. Ah, muy bueno, muy bueno. Llega Héctor Terrones, el diseñador, Mario. Tanto. Héctor Terrones, le dicen de cariño. Llega también la ex académica Gwendoline, con todo y sus dos bebecitos chiquitos que va a dejar en casa. Va a estar también Kiabet Peniche, la hermana de Brandon Peniche, hija de Arturo Peniche. Muy guapa muchacha. Va a estar Mariana Ávila, que la conocemos por su actuación en telenovelas y series. Pancho Uresti, que es un joven cantante de regional mexicano. Y la actriz también de telenovelas, que la hemos tenido varias veces aquí en el programa. Jessica Díaz, ex novia de José Ron, por cierto. Así que hasta ahorita son diez integrantes. Faltan, al parecer, dos más para dar a conocer. Y el show se estrena el próximo 4 de mayo a las siete y media de la noche. Y va a compartir espacio en la barra con La Voz Kids. Nunes y martes es La Voz. Y de miércoles a viernes vamos a ver Soy Famoso, sáquenme de aquí. Joelito, ¿cómo ves el elenco? Bueno, mira, la verdad es que me hubiera esperado yo un elenco un poco más poderoso. Porque hay algunos nombres que no son tan, tan, tan famosos, ¿no? Pero, por ejemplo, el hecho de tener ahí, yo creo que a Alfredo le va a poner una chispa. Mucha sal y pimiento. Sí, sí, sí. Le va a poner como el toque explosivo. Y yo siento que ahí Héctor Terrones también va a ser un personaje de pronto muy interesante por la personalidad que tiene este diseñador que hace tiempo era como que de los diseñadores favoritos de la celebridad, recordarán. De pronto como que pasó un perfil más bajo, ¿no? Pero me parece que su personalidad también puede ser muy interesante. Y a Pancho Uresti me parece que a él ya la habíamos tenido en otro reality, pero no recuerdo en cuál. ¿Ustedes se acuerdan? Yo no recuerdo, pero ya estuvo en algo, me parece. Ahora, quiero preguntarte algo, pero quiero pecar de indiscreto a ver si no pecas conmigo. Quiero saber si tú tienes algún detallito de el acercamiento que hubo por parte de TV Azteca a Talas Armiento. No sé si sabes cómo fue, qué pasó, qué tan difícil, o qué pasa ahí, Flor. Fíjate que no, pero prometo investigarlo. Por favor, a lo mejor que se me tienen problemas, no lo sé. No, no, no. Fíjate que topé con la jefa, con Sandra Smester, justamente, ¿cuándo sería? Justo el martes. Y entonces le preguntaban, ya sabíamos para ese día que era Horacio, ¿no? Todos sabíamos que era Horacio, pero muchos no sabían que se trataba de Atala. Yo para ese entonces ya sabía porque Horacio me lo había confiado. Y entonces le preguntaban a Sandra, ¿quién es? ¿Quién es? Y dijo, no, no lo podía decir hasta el jueves. Entonces yo me le acerqué y le dije, jefa, yo ya sé. Y entonces me dijo, silencio absoluto. Y le dije, no te preocupes, no hay una tumba. Me dice, ¿pero qué te parece? Le digo, me parece excelente decisión. Me parece que va a ser una bomba, ¿no? Porque no se trata la de regreso, es una bomba. Pero ya no tuve tiempo de preguntarle detalles porque Sandra está en ese momento en la República Dominicana arrancando la producción del show. Ella voló el miércoles en la noche y hoy están arrancando ya lo que son promocionales y todo lo que tiene que ver con el show, Mario. Oye, no, que ahorita que están en plan reconciliación por lo que veo TV Azteca, sería padrísimo que también, ¿sabes qué, regresara? Que fumara la pipa de la paz con Lupita Jones y que regresara Mexicano Universal. También, en verdad, que ese tipo de eventos alza mucho la programación. A mí me gustan y atrae mucho al público. Ojalá, ahorita que te digo, veo que está reconciliándose con muchas personas que estuvieron en TV Azteca. Sería padre que volviera Mexicana Universal. Bueno, es un detalle que me gustaría a mí, ¿no? Como espectador de TV Azteca. Ya produciste. Lo que sí te tienen que acordar es que, por ejemplo, Rocío se fue en otra administración. A Tala, no me queda claro si todavía estaba la anterior administración o ya había llegado, recién llegaba. Recién había llegado, Alberto. ¿Verdad? Sí. Entonces, digamos que son viejas rencillas que no correspondían a la nueva administración. Lo de Lupita Jones es diferente. Pero bueno, vamos a la pausa y regresamos en un instante. No se vayan. Esta sí tiene todos mis recuerdos de infancia, Mario. Mosedades. Fíjate que esta canción estuvo a punto de ganar Eurovisión. Quedó en segundo lugar. La verdad que fue la gran perdedora. Pero pues Mosedades con esta canción pues se fue hasta alturas insospechadas, ¿no? Y la oyes y enseguida dices pues Mosedades. Es cuando estaba el grupo completo, ¿no? Estaba Sergio Estíbales y todos los demás que conocemos. Es una canción preciosa, ¿eh? Muy bien. Bueno, vamos a continuar con el programa. En un momento leo al público. No crean que los tengo abandonados, pero estamos avanzando con las notas. Y si ya hablamos de que presentaron una lista de Soy Famoso, sáquenme de aquí. Voy contigo, Joel, porque también el programa hoy ya adelantó algunos nombres de lo que será Las Estrellas Bailan en hoy, en su tercera temporada. Esta mañana, el programa hoy justamente hizo la presentación de los primeros dos participantes para esta temporada que inicia el próximo 2 de mayo. Ayer les comentábamos aquí un poquito de Lolita Cortés y su postura por no estar en esta temporada. Pero bueno, pasando a la información de hoy, pues los dos nombres son Liz Vega, Liz Vega y el cantante Raymix. ¿Qué les parece? Liz Vega y Raymix. Ahí se las dejo. Bueno, Liz Vega me parece sensacional. Ya sabemos que es una bailarina de primera, que es capaz de hacer ejecuciones verdaderamente extraordinarias y creo que le va a dar mucho lucimiento al programa, Chapáneco. Así es, digo ya, lo acabas de decir, es de las grandes bailarinas. A mí me tocó verla, pero súper, súper, en exclusiva, casi, casi me la puso solo a mí, Juan Osorio, hace como unos 10 años, cuando bailó, este, una especie de como de pole dance, entre pole dance, table dance. Quedé yo fascinado y más con esa canción, que por ahí la debe tener el hijo, el Inge, la de chacarrón, chacarrón, chacarrón. ¡No, hombre! Hace cuenta que yo me la pasé seis meses cantando a cada rato, chacarrón, 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 porque me quedé estupefacto, me quedé boca abierto. De ahí yo realmente amé a Liz Vega cuando la, en un antro que fue algo muy especial que hizo Juan Osorio con ella. Y ya, o sea, con eso yo creo que se va a poner esto muy, muy, muy bueno, muy interesante. Y me hubiera gustado que estuvieran nunca ahí, porque que lo que sea, ellas dos son las grandes, las, hasta el día de hoy, son las mejores bailarinas que tenemos en México. Ahora, Ray Mix, pues es, es como una cumbia, lo que él, lo que él trabaja, ¿no, Joel? Una, ¿cómo se llama su estilo? Ay, tecno. Pues es como tecno, o electrocumbia, no sé. Electrocumbia, efectivamente. El rey de electrocumbia. Yo creo que va, debe bailar bien, ¿no? Si maneja ese ritmo, Mario. Sí, sí, y aparte de eso, volviendo a Liz Vega, la verdad que es un encanto de mujer, es encantadora, llena de energía donde se presenta. Fíjate que yo fui jurado con ella en un certamen de Señorita México Trans, y este, y me acuerdo con Adán Sotelo, que es el creador de Señorita México, este, de Mis Mundo, y la verdad que encanto de haber compartido con ella ese jurado, porque muy acertada sus puntos de vista, muy conciliadora, este, en fin, la verdad que va a ganar mucho hoy teniendo a Liz Vega en su, dentro de las concursantes, y va a ganar, ¿eh? Desde ahorita te digo, va a ganar, no creo que nadie le gane. La única que podía hacerle el quite sería Miurka, pero pues Miurka no va a estar, ¿no? Pero de que va a ganar, va a ganar, ¿eh? No tiene competencia, presenten a quien presenten, la verdad es que no tienen competencia. Voy a leer un poquito al público. La chusca, desempleada, dice, si Atala y Jimena Choco se fueron a España y prometieron enviar material, y nunca he visto nada que envíen. Esto con referencia a Mónica Noguera, ¿no? Que sabemos que se va a Madrid. Dice, Agüita de Sandía, mejor que le cambien el nombre al programa, que se llame Soy Desconocido. En hoy sí habrá estrellas. Liz Vega y Reinex. Ay, no, no exageren. Claro que hay personas conocidas. Alfredo Adame es conocidísimo y está en los programas. Mariana Ávila, de toda la vida en las telenovelas. Oscarín, de Los Destrampados, recorre la República con un éxito impresionante. La gente lo quiere un montón. El Apio Quijano, no lo conocemos de toda la vida cantando. O sea, tampoco exageren, eh. Wendolín, muy famosa. Héctor Terrones, desde mi época de con todo. Y la oreja ya, ahí lo teníamos todo el tiempo en los programas, ¿o no, Mario? Sí, totalmente. Y aparte, guárate que fue famoso, porque fue el que puso los corsets a todas. Les ponía corsets. Y fue la época del corset en México, realmente. Las quinceañeras y todo, era el corset y era el sello de Héctor. Claro. También dice la chusca desempleada, díganle al tío Mario que Mexicana Universal solo lo vio él. Así que next. Ay, perdóneme, pero para nada. No, hombre. Pues no, digo, la gente, acuérdate que tenía muy altos índices de popularidad cuando estuvo al aire, ¿no? Claro. Claro. Y luego Sucs dice, cuando a los famosos los tienes que presentar como la hermana de o la novia de, pues te decepciona. Pero ahí estaremos viendo. Saludos. Bueno, está bien. Nada les gusta. Pero yo les aseguro, les aseguro que va a tener éxito ese reality. Se antoja, ¿no? O sea, se antoja lo que significa el reality, que son pruebas muy extremas, ratas, arañas, víboras, saltos desde una grúa, combinado con imágenes y gente que conocemos, porque sí conocemos a todos ellos. Entonces, vamos a ver, vamos a ver qué dice el público y vamos a ver qué dice la audiencia. Pero a mí me parece que sí va a funcionar. Bueno, vámonos a otros temas, Mario, porque me están recordando que tú dejaste un tema pendiente y es que fuiste a ver Network y nos quedamos con las ganas de que nos dieras tu reseña. Sí, fíjate que la verdad que sí. Mira, la verdad que es una obra de teatro. Ahora sí que esto es teatro, teatro. La gente va a disfrutar de una obra fuera de serie. Y ahora sí con la garantía de la actuación del gran, gran, gran actor Daniel Jiménez Cacho, que tengo entendido que va a estar una corta temporada y lo anuncian como para que la gente se apresure a verlo. Pero la verdad, esta obra vale la pena. Si se va Daniel Jiménez Cacho, incluso estaba yo pensando en Plutarco Asa, que podría quedar sensacional, nada más que lo pusieran, lo maquillaran para que se viera un poquito mayor. Pero sería estupendo que se quedara, si es que el día que se vaya Daniel Jiménez Cacho, porque es una obra que merece quedarse en cartelera pues mucho tiempo. Fíjate, y el reparto lo complementa Arturo Ríos, que está muy bien, es un buen actor. Y Zulia Vega, y Zulia Vega, bellísima, ¿no? Y saca un vestuario muy, muy bien, y tiene unas escenas así como de candentes sensuales, más que sexual, de sexo sensuales, que la verdad que dices, qué mujer más bella, Zulia Vega, qué buena actriz es, ¿eh? Y bueno, pues ahora sí que dirigida por Francisco Franco Alba, que es uno de los grandes directores de nuestro país, y con la garantía de productores, pues imagínate, Tina Galindo, Claudio Carrera, están ahí, y Diego Luna. Y también fíjate, entre los agradecimientos me llama la atención que también Alejandro Gó está dentro de los agradecimientos. Yo no sé, él me imagino que debe haber puesto algún granito para que se lleve a cabo esto. Y el reparto es, muchísima gente participa, pero estos son los actores que más, 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 más destacan y están casi, llevan el peso de la obra. Oye, Mario. Entonces, vayan a ver New World, y muchas gracias a Manojo de Ideas, este, que con esa niña Marilú Torrado, que fue la que nos atendió, porque muy atentos y muy al pendiente de la prensa, ¿eh? Marilú Torrano, Mario, pero dime. Marilú Torrano. Dime de qué se trata Network, ¿no? Pues mira, la, 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 bueno, pues eso es de un, de un, este, un, un, de un gran comunicador de Estados Unidos, en un momento dado, este, empieza a, a desvariar sus discursos, en la, en la tele, piensan que lo van a correr por decir lo que, que estaba diciendo, y resulta que no, que se dan cuenta, voltean, y tienen el, el, un rating altísimo, y entonces, al percatarse de eso, pues, la gente lo, este, lo sigue el programa, y, y viene ahí una frase que dice, estoy hasta la M, y no lo voy a tolerar, ¿no? Y, y hacen que todo el público lo, lo repita, y es como muy acorde a la situación política, no solamente de México, sino un diálogo que estamos viviendo. Yo creo que, que vale la pena, es, te digo, es un tema de, de televisión, sobre todo de periodistas de, de tele, pero, pero, muy, muy bueno, muy bueno, muy buena obra. La verdad que, es de lo mejor que yo he visto en, en los últimos años, en teatro mexicano. Mario, Mario, te hago una pregunta, que ya la fuiste a ver. Yo leí la sinopsis, y todo lo que me han mandado, y, prácticamente, es como, como, un, eh, conductor, ya de edad avanzada, se siente que ya lo van a sacar del aire, porque ya no vende, porque ya no tiene rating, y, de repente, él empieza como a lucrar con su vida personal dentro del programa, y eso hace que el rating se eleve. Exactamente, sí. Y hay una manipulación de información, hay como montajes de información para atrapar al público en la audiencia, que es lo que pasa a nivel mundial, también. Exactamente, sí. Y, y te digo, pero, la verdad que está como muy actual, la verdad que vale, vale la pena, y, sobre todo, ver a Jiménez Cacho en una de sus mejores actuaciones, eh. Ahora regresamos, vamos a la pausa, no se vayan. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. Gracias.